... Bueno hoy nos estamos concentrando aquí a la una, la concentración esta junto con la movilización de la huelga que empieza hoy a la noche, en el turno de noche y mañana. Se debe al bloqueo del convenio y el acuerdo general de presionar al funcionario, llevamos casi dos años sin negociar el convenio y el acuerdo y los recortes en correos en los últimos dos años han sido masivos. Hay recortes en reparto, recortes en ventanillas y se debe a todos estos recortes también económicos de los últimos años. La información que tenemos es que Madrid que inició la huelga un día antes, hoy a la noche en el centro de automatización ha parado el 100%. Nosotros que iniciamos hoy la huelga en el centro de automatización aquí en Cataluña, la respuesta esperamos la misma porque fue masiva el primer día, es el segundo y esperamos la respuesta la misma o más grande. Porque el trabajador de esta casa es tan cansado, ya los últimos años han sido, como dije antes, de recortes permanentes y entendemos que hoy será masiva otra vez la respuesta como fue el primer día de huelga. Tenemos otra huelga convocada para el día 22 si no hay reunión y nos llaman a la mesa antes. Si nos llaman a la mesa nosotros estamos en la negociación, pero de esta manera si no hay acuerdo posible en la negociación seguiremos sin dar un paso atrás con la siguiente huelga que es el día 22 y paro el día 21. La dirección de correos la respuesta que nos da ahora mismo es callar, no responde. En más, estamos ahora con la campaña de elecciones locales y algunas autonómicas que incluso el voto por correo y alguna correspondencia que se está repartiendo electoral de la publicidad puede verse perjudicada. No es nuestro empeño ese, pero como vemos que la dirección de correos no hay ninguna manera de que podamos llegar a acuerdos ni en servicios mínimos ni en nada, pues habrá unidades que tengan verdaderos problemas para poder repartir la correspondencia electoral y también el voto por correo.